El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronostica fuertes ráfagas de viento para el Pacífico y región central del país, mientras se espera la llegada del Frente Frío Nº 22. Los Frente Frío que están presentándose desde el oeste de México y Estados Unidos, como también el Frente Frío Nº 21, localizado cerca del Golfo de Honduras. Para mañana sábado sigue bajando este Frente Frío Nº 22 al Golfo de México y el Frente Frío Nº 21 sigue estacionario pero con un desplazamiento lento hacia el noreste de Cuba. Para el día domingo el Frente Frío Nº 22 está arribando al Golfo de México, mantenemos siempre las corrientes de chorro sobre la parte de Centroamérica y el Golfo de México y el Frente Frío Nº 22 estará en el centro del Golfo de México, como también sobre la Florida, afectando con bajas temperaturas y mantendremos en Centroamérica siempre corrientes de bajo nivel, afectando con vientos alicio fuerte. Las temperaturas mínimas para el Pacífico 21 a 25, máximas de 27 a 34, mínimas en la región central 16 a 24, máximas de 23 a 27, triángulo minero mínima 16 a 22, máximas de 24 a 27, Caribe de 21 a 23 mínimas, máximas de 23 a 26 grados Celsius respectivamente, las velocidades de viento en ráfaga esperadas para este día viernes a fin de semana, bastante fuertes en la región del Pacífico de 35 a 62 kilómetros por hora desde la zona de Nagarote hacia arriba. Mientras tanto mantenemos en la zona de la región central velocidad de viento bastante fuerte también de 49 a 62 y en la zona del Triángulo Minero hacia el sur de 41 a 48 y en el Caribe de 33 a 44 kilómetros por hora respectivamente. Mientras tanto las posibilidades de precipitaciones se mantienen siempre con llovinas y chubascos desde la zona de Bismuna hacia Cotal, Matagalpa, las zonas de Ginoteca, en la de Tortuguero, Caraguana, Triángulo Minero hacia Juigalpa, como también Laguna de Perla, Nueva Guinea, Puerto Morrito y San Carlos. Mientras que el resto del territorio mantenemos totalmente despejado, pocas posibilidades de precipitaciones y algunas llovinas ligeras y aisladas entre las zonas de San Francisco Libre. Para el día sábado mantenemos posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas debido a este sistema de baja presión desde Bilby, Triángulo Minero hacia Ayapal, como también afectando el Río Blanco, el Tortuguero y llovinas y chubascos desde Cotal, Matagalpa, Buaco, Ginoteca, Puerto Morrito, Punta Gorda. Mientras que en la zona de Managua, Tipitapa y Masaya, posibilidades de llovinas y algunas ocasiones de descargas eléctricas en el transcurso en horas de la tarde. Mientras que en la zona de occidente, totalmente soleado, pocas posibilidades de precipitaciones y aisladamente algunas llovinas de Managua hacia el Pacífico y en la parte de arriba, pocas posibilidades de precipitaciones. Para el día domingo mantenemos mayor tendencia de posibilidades de lluvias fuertes con tormentas eléctricas desde Bismuna, Rosita, Triángulo Minero, Ayapal, Río Blanco, El Ayote, Puerto Morrito, Nueva Guinea. Manteniéndose llovinas y chubascos en Esteliz, Madrid, Nueva Segovia y algunas lluvias posibles con algunas tormentas eléctricas agiladas. En la zona de occidente, llovinas entre Managua, Masaya y Granada, en Rivas y la isla de Muetepe, parcialmente soleado a muy soleado. Para Noticias 12, Gloria Campos.